Este fin de semana en el Norte Integrado se llevó a cabo la elección del Miss Guarnes y Miss Montero. El viernes pasado se eligió a la soberana del Miss Montero y la ganadora fue... ¡Miss Montero 2014! ¡Vaya Rosumán! Me siento emocionada, contenta y la verdad que estoy muy agradecida con Dios y con mis padres por el apoyo incondicional y a toda esta gente linda que siempre confió en mí y me estuvo apoyando todo este tiempo. Al día siguiente, el día sábado, quien se llevó la corona del Miss Guarnes fue... ¡Miss Montero 2014! Súper contenta, muy emocionada por este título que me dieron del Miss. Estoy muy contenta por todo el pueblo guardiño. Mi nombre es Marilisi Sánchez, tengo 18 años y ahora soy la nueva Miss Guarnes 2014. ¡Suscríbete al canal!